Chiquitos, amigos, vamos allá, acelerar Mi mujer de oro, la voy a buscar, mi mujer de oro, la voy a buscar Para que me atiendas cuando yo esté mal, para que me atiendas cuando yo esté mal Que no la quiero, me planta, mejor me estoy solo, que no la quiero, me planta Mejor me estoy solo, hasta que yo encuentre mi mujer de oro Hasta que yo encuentre mi mujer de oro Y te lo dije Alonso Chiquitos Pero hoy se fue Johnny Johnny Llegaro Peña Me lo digo Johnny, por amor de Dios Me lo digo Johnny, por amor de Dios Mi negra tiene una cosa, que no amasé yo Mi negra tiene una cosa, que no amasé yo Que no amasé yo Que tiene una cosa Agua leal papá ¡A los bonitos chiquis! 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 ¡Dice así muchacho! ¡A los bonitos chiquis! ¡A los bonitos chiquis! ¡A los bonitos chiquis! ¡A los bonitos chiquis! ¡Hey! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Viene! ¡Uy! ¡Qué rico todo! Bueno, Ami Ami, Miguel Ayer es bueno el circo ¡La explosión! ¡Quiero aplausos! ¡Gracias!